En la ciudad de Guatabampo, Sonora, un programa que mutilaba a los espolones de las mantarrayas con el fin de prevenir picaduras en turistas generó controversia y repudio en las redes sociales. Aunque la funcionaria encargada del programa justificó la medida como una forma de garantizar la seguridad de los visitantes, defensores de los animales argumentaron que esta práctica atentaba contra la fauna marina y la conservación de la especie en su hábitat natural. La regeneración del espolón tarda entre 4 y 6 meses y se trata de una estructura vital para la protección de las mantarrayas en su entorno natural. Después de la manifestación en redes sociales, el municipio de Guatabampo decidió despedir a la funcionaria que encabezaba el programa y contratar a un biólogo marino que capacite al personal para que la mutilación de mantarrayas desaparezca. Esta decisión fue bien recibida por los defensores de los animales, quienes resaltaron la importancia de que las prácticas en la conservación de la fauna marina sean llevadas a cabo por expertos que puedan garantizar la preservación de las especies en su hábitat natural.